Esta mañana el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia ha autorizado al consejero de Presidencia y Fomento para que firme el contrato de explotación y puesta en funcionamiento del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia con AENA. Soy un presidente de hechos más que de palabras, soy presidente de la Región de Murcia para tomar decisiones, decisiones que traigan progreso y bienestar a la Región de Murcia y a todos los murcianos, decisiones que resuelvan los problemas de los murcianos y que atiendan las demandas y las necesidades de los murcianos. Hoy empieza la cuenta atrás para que sea realidad de un proyecto histórico para la Región de Murcia y para todos los murcianos, un proyecto que se estaba demorando demasiado y que va a traer progreso, bienestar, empleo, turismo y muchos beneficios para la Región de Murcia. Hoy el Gobierno de la Región de Murcia ha dado un paso más. Este presidente vuelve a demostrar con hechos que es un presidente que toma decisiones, que actúa siempre por el interés de los murcianos y que está en esta presidencia de la Región de Murcia para dar respuesta a los problemas de los murcianos, para tomar decisiones que beneficien a todos los murcianos y para que la Región de Murcia, poco a poco, pero de prisa y sin pausa, lo antes posible tenga aquellos proyectos, aquellas iniciativas, aquellos hitos históricos que se merece, que necesita y que yo estoy dispuesto a traer a esta Región.